Córdoba, qué lindo Córdoba y qué linda Coqui Ramírez. Hola, Coqui, bienvenida. No te escuchamos. A ver, a ver. Ahí, ahí vamos, vamos de a poco. No, no, ahí está, perfecto, ahí está. A ver. Ay, no. Bueno, pará, pará, volvamos a conectar, vamos ahí el equipo de producción, conectamos un ratito. Dos segundos, pero ahí está, ahí está, nos está esperando Coqui, ya solucionamos el tema del audio. Ya la vimos, sí, sí. Pero ya saben que está, ¿no? Exactamente. Así es. Vamos a ir resolviendo. A ver. Yo ahora la escucho, ¿eh? Momento, momento. Pero ella no nos escucha. A ver. Ah. No, no escucha, chicos, ¿cómo vamos? Si no, no me está escuchando. Vamos ahí atrás a solucionar los temitas. Ahora sí. Hola, me escucho. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Hola, Coqui. Esperá, que me tengo que poner Anita, Vivi y soy un de esas. Y Agustina. ¿La oreja? ¿Cómo estás, Coqui? Bienvenida. Qué lindo tenerte con nosotras. Muchas gracias. Recién salgo de la radio, de mi programa de radio que tengo aquí en Córdoba. Así que, bueno, trabajando a full, tratando de llegar a la gente igual que ustedes. Saludamos a todo el país que nos ven por multivision.tv. Exacto. Y a toda la gente de Salta, por supuesto. Claro que sí. Bueno, la gente de Córdoba también, a través de Claro, la gente del interior, de Carlos Paz y, por supuesto, de todo el país nos está mirando en este momento. Coqui, ¿cómo vas con el tema de la radio? Me parece que en el medio de esto de encontrarte a vos, en el medio del canto y de los medios, encontraste una nueva pasión, ¿no? Ay, sí, la verdad que me tiene fascinada porque yo estoy acostumbrada mucho al escenario del contacto directo con la gente. Y en radio es diferente porque uno está detrás de un micrófono, entonces tenés que imaginártelo. Están del otro lado, así que nos mandan mensajes, audio. El programa se llama Fernet con Coqui. Ah, mirá. Es un programa... Muy original. Sí, además es un programa donde, gracias a Dios, en la empresa nos dan la libertad de hablar de todo, pero básicamente es un programa de entretenimiento, no, digamos, de noticias y malas noticias, sino de ponerle buena energía y divertirnos entre todos. Qué lindo, me encanta eso de que puedas hacer radio, como vos decís, tener el vínculo, ¿no? Más allá en la pandemia que uno por ahí no puede tener el vínculo con los otros, poderlo hacer a través de la voz, algo que es tan meritorio en vos, ¿no? Sí, aparte, bueno, a ver esta situación tan horrible que estamos viviendo, porque yo la verdad no veo la hora de agarrar el auto, salir a la ruta, ir a los shows, a cantar. No paramos en todo el año de hacer shows y de repente esto inexplicable, la verdad que, bueno, no, de no creer. Pero bueno, es como llegar a la gente a través de mis redes, a través de la radio, y si Dios quiere, bueno, en el interior del país las cosas se están normalizando antes que en Buenos Aires. Así que yo creo, tengo mucha fe de que pronto vamos a poder volver al escenario. Me encanta. Ojalá, ojalá que si te sumaste a esto de, viste, de los artistas, de hacer como más hincapié en las redes sociales, más hincapié, bueno, esto de la radio que vos decís, es una llegada también, viste, instantánea a la gente, a ser vivos. Sí, sí, la verdad que no queda otra opción. Sí, totalmente. No soy muy amiga de la tecnología, pero bueno, un cantante tiene que serlo porque la tecnología es todo, pero además ahora yo creo que no hay marcha atrás con esto. Ahora va a ser todo, todo, tecnología, redes, fotos, videos, Instagram Live. Gracias a la tecnología estoy hablando con ustedes, la verdad que es increíble. Pero sí, he hecho shows por mi Instagram Live, ahora estoy más vaga, no hice, pero en la radio hago segmentos musicales donde le canto a la gente, pero sí, no queda otra que adaptarse, es así. Totalmente. No hay opción. Sí, sí, hay que irse adaptando. Claro. Coqui, te queríamos preguntar, hace ratito estuvimos viendo lo que había sucedido con Rocío Guirau Díaz y el tema de las maquinitas que son, fueron tan polémicas y obviamente ustedes salieron a explicar por qué no era una estafa y todo, pero sin embargo ella ahora usó la palabra estafa y lo que te queríamos preguntar en realidad es por qué ella se termina desvinculando, parece ser, de esta mal ayer. No sé cómo es cuando a ustedes le abren la cuenta paralela, cómo es el tema. No, la verdad que no tengo idea qué pasó con Rocío, ella vendía las máquinas, calculo, pero en mi caso todo eso lo maneja mi socia que es Carla, ella se encarga como de explicarle a las clientes de qué se trata y es básicamente como abrir una franquicia de un local de McDonald's, qué sé yo. Sí, sí, sí. O sea, es como cualquier otra empresa donde vos te sumás, nadie te regala las máquinas, por más que seas celebrity, vos compras tu máquina, yo las uso hace para que te des una idea, para que veas que es como una campaña en contra de la empresa, porque esas máquinas existen ya en Estados Unidos, la conozco hace, yo estaba de gira con Alberto Plaza por toda América y ya se usaban las máquinas hace 15, 18 años que la usé, o más, sí, casi 20 años. Y bueno, entraron a Argentina y tuvieron una repercusión enorme porque las máquinas, yo por lo menos en mi piel funcionan y es como que siempre se aclara de que es una máquina de uso personal en tu hogar. Claro. No, no es en contra de un dermatólogo, yo de hecho voy a mi dermatóloga y me dijo que sí, que no tiene ningún tipo de contraindicación, el tema es que como que se habló con desinformación total, me parece, y el sistema de venta es como cualquier otra empresa, donde vos sumas gente y mientras más vendés, más plata ganás, entonces no hay mucha vuelta. Es lógico eso. Nunca, o sea, no perdés porque en definitiva el producto te llega a tu casa desde Estados Unidos y vas sumando gente, es como una red. Claro. Así que la verdad que no, y mi hermana Fernanda, que es mi manager, junto a mis socias, son las que tienen el negocio, yo hago la promoción, por supuesto, porque a mí la verdad que las maquinitas me funcionan, previo ir a un evento o algo, me hago la limpieza, me paso las máquinas con los geles y la piel te queda radiante, divina. Claro. Así que no sé cuál es la estafa, digamos. Claro, no, lo que pasa es que ella, Rocío, viste que Rocío salió a defender, o sea, ella pone la bandera y dice que son buenísimas, y es más, habló de que a sus amigas las había ayudado en este tema de la pandemia. Claro. Meterse en este mercado por las ventas. Pero, sin embargo, hace dos días se filtró un chat en el cual ella tenía ese chat con la, esta otra parte, la página, o sea, la cuenta que abre en paralela de ella, y como que se pelea o tiene algún entredicho con esa persona. Entonces, ahí hablan en un chat, supuestamente, que hacen alusión y creen que es porque las maquinitas no están llegando a Argentina y ya fueron vendidas. Entonces, como que ella le dice, yo no me voy a hacer cargo de esta estafa. Esas son las palabras de Rocío, digamos, en ese chat, donde le dice, yo no me voy a hacer cargo de esta estafa, que se hagan cargo ellos. Entonces, ahí es como que se levantó la polémica de decir, bueno, a ver, ¿por qué ella misma usa la palabra estafa o si se refería a la estafa de que no están llegando? Entonces, tienen toda esta gente esperando y que les reclama, ¿no? Claro. Yo lo que sé por mi socia, insisto, que de hecho yo también estoy esperando mi máquina, que me va avisando el correo que está en curso, hubo tanta demanda en la cuarentena, sobre todo en Argentina, porque ellos tienen en muchos países del mundo, pero en otros no. En Argentina, sobre todo, hubo tanta demanda de la famosa Lumi, que es la de limpieza, que se agotó el stock. Entonces, luego hacíamos la promoción de que iba a volver el stock, volvió y se volvió a agotar. Porque parece que toda esta movida de los medios fue publicidad para la máquina. Entonces, se agotó, se agotó y obviamente que está todo demorado. Si vos hoy pedís un calzado a China, te demoran el doble o triple, porque está muy demorado por el tema de la pandemia. Claro. Porque no es una pandemia, es una pandemia, justamente no es un virus que está en Argentina, está en todo el mundo. Son máquinas que vienen del exterior. Capaz que ella se refería a eso, pero las máquinas llegan a domicilio, nosotros tenemos el chat de las clientas, donde nos agradecen, estoy feliz, me llegó la máquina. O sea, por lo menos lo que yo hago es usar mi imagen, usar las máquinas y para que la gente, digamos, incentivarla como hago con cualquier cosa. Cuando mandan una bota de cuero, con promoción o un montón de productos, o los mismos oficiantes que tienen ustedes en TV. Claro, y ahora cuando, por ejemplo, cuando hay faltante, ¿no?, que estabas contando, ustedes se advierten, si les dicen, todavía no llega, no hay stock, vayan esperando. Sí, de hecho es muy personal la atención, por lo menos en mi caso, donde Carla con su propio WhatsApp les explica, la máquina está en falta y van a regresar, porque la empresa es muy, viste que en Estados Unidos es todo muy protocolar. La empresa, se van a volver a vender, van a volver a estar en stock el 4 de julio. Entonces, le avisa a la clienta y me imagino que, a ver, yo no estoy al día con todo esto, pero la máquina se encarga y cuando aparece el stock se envía, o sea, es personal, la máquina, está en nombre, tú entras a la página y podés corroborarlo. No es que es algo de palabra, no hay forma, porque es algo que viene del extranjero, es decir, es algo real y legal. No sé qué problema habrá tenido Rocío, yo le he visto, me parece haber visto que Rocío promocionaba un sitio y ahora promociona otro. Exacto. Tal vez hubo ahí un problema entre ella y su distancia, ¿me entiendes? Claro, tal cual. Sí, sí, me parece que también tuvo que ver con esto de la mala campaña, que en realidad, como vos decías, Coqui, terminó de alguna manera sirviéndole a la empresa, justamente después, justo de esta mala fama, es donde se vuelve a quedar sin stock, pero es un tema que hasta el momento no se deja de hablar. Y digo, todas las famosas, y famoso porque hay hombres que también han promocionado la máquina y que a algunos les sirve realmente, pero no les interesa el negocio, sino la publicitan como agradecer un canje, como esto que vos decís, me mandan una bota de cuero, lo agradezco, pero no me meto en el negocio de la venta, ¿no? Esa diferencia. Yo en este caso creo que es una política de la empresa, las máquinas no se regalan. Claro, claro. Yo compré mis máquinas porque me funcionan. Sí. De hecho, los hombres, ¿viste que los hombres siempre tienen como puntitos negros? Les deja el puti divino y hay hombres que no se animan a ir a un centro de estético. Porque les gusta, se hace la limpieza en su casa y les queda la piel divina. Claro. Ahora, en cuanto a lo que es el funcionamiento, es todo legal y funciona. Ya, si alguien quiere vender, es decir, mis socias les dicen, quieren formar parte de nuestro equipo, listo. Ahí es donde hacía hincapié rostro. Ahí es, claro. Que muchas mujeres, al no poder salir de su casa, podían ganar dinero vendiendo la máquina, como vendes una olla ese, por ejemplo. Perdón por la publicidad. Pero digo, es como que no hay una estafa. A vos se te explica. Estas son las máquinas. Si vos conseguís clientas, les vendes las máquinas y te ganas tu porcentaje con cualquier negocio. Claro. ¿Hay algún contrato de por medio? No tengo idea porque eso lo maneja Fer, que es mi manager, que de hecho es la única firma autorizada y no tiene un poder. Yo no firmo nada. Cuando vean mi firma, es trucha. Claro. Supongo que sí. Igual. A ver, yo compro una máquina y yo no firmo un contrato con una casa de zapatos. Cuando compro una bota, no sé. Claro. Vos compras un producto, digamos. Claro. Eso es lo que no tengo idea. Koki. Me agarraron. No, no te preocupes. Sacándote un poco del tema y llevándote. ¿Qué posibilidades hay de una Koki de nuevo en un bailando? Te extrañamos ya. Sí, la gente me pide que vuelva, pero no, no, no hay posibilidades. Primero porque no me convocan. Creo que tal vez no lo harán detrás de sus motivos, no sé. Pero yo no, 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 no me veo otra vez ahí. Creo que fue una experiencia maravillosa para que me conozca todo el país y países vecinos. Porque realmente a donde voy, siempre Koki, el cariño de la gente es tremendo. Pero lo viví con mucha intensidad, lo disfruté. Y la verdad que yo toda la vida, mi sueño fue cantar y lo logré. Piso escenarios muy importantes en todo el país. No paramos de recorrer los escenarios. Yo anhelo mucho estar en Salta, ojalá, pronto. Mientras tanto estoy grabando una canción con el chaqueño para los vecinos. Ah, mirá. Toda la distancia. Claro, sí, claro. El chaqueño graba allá, me manda la voz, el video y tenemos que armar un rompecabezas. Pero la música es mi principal, este, mi... Tu cable a tierra, sí. Mi vocación. Sí, sí. Yo vivo de eso, vivo de eso y es lo que amo. Sí, te hemos visto. Hemos estado en Carlos Paz acompañando a Koki también. Cuando hacía sus noches divinas ahí en el casino cantando. Koki, te iba a preguntar, ¿con quién te falta o tenés ganas, por ejemplo, de hacer un dúo o cantar con alguien que se te venga a la mente? Bueno, lo del chaqueño es una materia pendiente porque yo admiro el talento que él tiene. Tu voz para mí es fantástica. Así que se me van cumpliendo muchos sueños cantar con el chaqueño, cantar con... Bueno, me gustaría cantar con Juan Luis Guerra, con un montón de artistas. Bueno, yéndote a Loy, viste, con los muchachos, qué sé yo, Sebastián Yatra y gente que tiene una llegada, digo, viste, instantánea, ¿no? Sí, pasa que en ese caso, o sea, sí, a ver, bueno, la voz de Sebastián me gusta. Claro. Particularmente la voz de Sebastián me gusta, pero bueno, a veces en el reggaetón hay letras y cosas que no van mucho con el mensaje. Sí, pero viste que ponerle Ricky Martin, ¿no? Se sumó a hacer un tema con... Es como que los, digo, Montaner también está compartiendo con Mau y Ricky, digo, sus hijos que tienen otro estilo, como que los artistas que estaban encasillados salieron de ese lugar para sumarse a este grupo, ¿viste? De hecho, bueno, yo en mi show hago todos los estilos, todos los que se te ocurran, y ahora que pienso no he hecho reggaetón. Pero la verdad que sí, me encantaría. De todas maneras, bueno, hay duetos que no dependen de uno, depende de eso, lo que es para compañías discográficas, no es tipo, somos amigos, te amo. Hay todo un negocio detrás. Estaría buenísimo. Hay todo un negocio, es la parte, digamos, de la industria donde yo no pertenezco porque yo soy artista independiente. Claro. Pero si me llama Sebastián le digo que sí. Yo no completamente. Así que uno va eligiendo artistas de acuerdo también a, ¿cómo te puedes explicar? Al alcance, claro. Al alcance y a los permisos que tienen, porque me ha pasado de querer cantar con artistas y la compañía no lo quería. Claro. Entonces, como que yo, como que la industria no es mi fuerte. Yo prefiero hacer mi camino tranquila y cantar con los artistas que de verdad lo hacen por amor, ¿viste? Lo hacen por boronda, como hace el chaqueño, Alberto Plaza. Sí. En su momento me invitó a cantar con ella Valeria Lí. Artistas que, digamos, se suman más allá de la parte comercial, ¿me entiendes? Sí, sí, está buenísimo. Coqui, recordanos, y para todo Córdoba obviamente que te está mirando, ¿por qué radio te podemos escuchar? Tus redes sociales y tenés que activar esos vivos que la gente te quiere escuchar cantar. Sí, bueno, mis redes sociales son arroba coqui ramírez. Y la radio puede bajarse la aplicación, tanto en Android como App Store, o sea, para AI, con Samsung, todos los tipos de teléfonos. Es arroba, perdón, la aplicación, tengo un lío de... La aplicación de la radio es PLX, pulso 95.1. Ya cuando ponen PLX... Te sale para ese solo. Y buscamos Fernet con Coqui. ¿Cómo? El programa Fernet con Coqui. Fernet con Coqui de lunes a viernes de 14 a 16. La van a pasar espectacular. Sabemos que nos escuchan de todo el país, de Paraguay, de Uruguay, de España. Nos mandan mensajes de todas partes gracias a la tecnología. Así que, y haciendo shows por todo el país, gracias a Dios. Estamos ahora un poco quietos, pero tengo fe de que prontito vamos a volver todos a salir. Ojalá que sí, Coqui. Estás invitadísima cuando estés por estos lados a visitarnos, a venir acá al piso. Gracias, te mandamos un beso. Tengo familia en Jujuy, cerquita. Ah, bueno, muy cerca. Visita obligada, salta. Sí, esperamos. Gracias, Coqui. Te mandamos un beso. Un beso. Chao. Chao. Coqui Ramírez, que bueno, habló solitamente de todo. Un artista que obviamente también está parada, ¿no? Por el tema de la cuarentena, pero de alguna manera nos ingeniamos todos para seguir trabajando. Sí, y ahí lo veíamos y justamente lo comentaba. Comenzó con radio. Uno va, ¿viste? Como virando, como tratando de adecuarse y no salir del medio, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ahí la teníamos a Coqui a través de este Skype, ¿no? Así es. Esta tecnología que por suerte nos acercan, nos permite acercarnos. ¿Qué?